Bienvenidos a Playa 624 Playa está vacío y nos vamos a Costa Rica Deporación, producción para Santa Luisa Tienes problemas, ¿sabes? ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¿Cathy, ya viste los cocodilos? No, ¿dónde están? ¿Dónde? En el río ¿Y no se puede bajar? ¡Cathy! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos por aquí! ¡Vamos por aquí! ¡Vamos por aquí! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.